Lo más importante para la Delegación Benito Juárez es la integridad, la seguridad de todos nuestros niños. Y hasta el día de hoy, después de revisar 226 centros educativos en la Delegación Benito Juárez, tanto públicos como privados, llegamos a la conclusión de todas estas verificaciones por parte de Protección Civil, es que 18 de ellos cumplen al 100%, 124 cumplen en un 95% y tenemos 32 que están en alto riesgo. Lo que no queremos, bajo ninguna circunstancia, es afectar a los padres de familia y a los niños. Ellos no tienen la culpa, pero estamos trabajando con Protección Civil y con los dueños, directores de estos centros educativos para que puedan regularizarse, en este caso los 32, a la brevedad, para que se dé la apertura de inicio escolar el próximo lunes. En Benito Juárez, nuestros niños están seguros, que la integridad y la seguridad de nuestros niños es lo más importante.